Venimos abriendo puertas para que entren los amigos, porque mi barrio está en fiesta y aquí contamos contigo. Muy buenas tardes amigos, saludos desde la plaza de Marzagal, municipio de Las Palmas de Gran Canaria, donde estamos acompañando la romería ofrenda en honor a Nuestra Señora de las Nieves. Bueno, con nosotros tenemos a Patricia, que es una chica que compone la comisión de fiesta y sobre todo queremos empezar felicitándola, porque hoy en día la juventud que esté trabajando por el bienestar del pueblo no se ve mucho. Patricia, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Por qué te metes en este pinglao, hija? Pues mira, llevo ya tres años y a ver, es una cosa que llevo desde pequeña en la sangre y así hasta ahora. ¿En tu casa también has vivido la fiesta? Sí, claro, desde pequeñita la hemos vivido, mi madre y mis tías siempre han sido comisionadas también y mira, este año me ha tocado de nuevo. Bueno, fiesta de Marzagal, municipio de Las Palmas de Gran Canaria, Nuestra Señora de las Nieves, correcto, ¿verdad? Correcto. Correcto. ¿Cuándo empezó la fiesta, Patricia? Mira, comenzamos ayer, empezamos por el pregón y luego continuamos con la gala infantil. El pregón, la verdad, que nos lo hizo una chica del pueblo, una chiquita joven también, la verdad, agradecida con ella, porque nos hizo un pregón precioso. Estamos súper contentos con ella y luego hemos empezado con la gala infantil, que se nos ha presentado ocho niños, la verdad, muy contentos. La niña ganadora ha sido una niña del pueblo y contenta. El pregón ayer y romería hoy, ¿verdad? Y hoy la romería, sí. Romería, que la veo muy participativa. Sí, 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 gracias a Dios. Hemos tenido algunos problemas, pero el pueblo lo ha entendido y estamos agradecidos con el pueblo por esta situación que hemos pasado en el día de hoy. El día es que no haya problemas, acaba la vida. Sí, sí, correctamente. Vamos a ver qué acto. Bueno, esta noche veo que tenemos un grupo de solera, Chalcojondo. Sí, tenemos aquí a los Chalcojondos. Esperemos que tengamos un buen concierto, una noche muy buena con ellos. Que estaremos agradecidos también con ellos por la participación que han tenido con nosotros. Y nada, esperemos que sea una noche agradable. Hoy publiqué en el periódico digital Tender Fiesta, que Chalcojondo es el grupo del momento donde todo el mundo quiere su participación porque lo sabe así y lo demuestra siempre que están las tablas de los escenarios. La verdad que sí que hemos estado en contacto con ellos. Han estado al pie del cañón con nosotros en todo momento, indicándonos todo lo que han necesitado y demás. Y aquí estamos con ellos esta noche. Así que si se quieren pasar por aquí, estaremos aquí agradecidos. Mira, dime, ¿cuándo culmina la fiesta? Terminan el día 5 de agosto, el próximo lunes. Estaremos aquí con la procesión a las 12 de la mañana. Primero sería la misa aquí en la plaza de Martaán y luego continuaríamos con la procesión de la Virgen de las Nieves y el Sagrado Corazón de Jesús. ¿Acto más destacado para ti? El acto más destacado, pues mira, el día de las nieves, sinceramente, porque es un acto muy emotivo en el que todo el mundo participa y el pueblo es muy devotivo por ello. ¿Por qué será que tus ojos dicen que eres muy religiosa? Eso, eso parece. Oye, te felicito. Muchas gracias. Te felicito porque ya digo que si todos los pueblos tuviera gente joven que mimara el bienestar de sus vecinos, sería estupendo. Yo los, disculpe, yo los animo, la verdad, a la juventud a hacer esto porque es una cosa nueva, es un experimento. Sabrían lo que han pasado nuestros antepasados como nuestros abuelos, bisabuelos, etcétera, en las comisiones de fiesta, lo que es estar en una comisión de fiesta. Porque no es solo lo que se ve aquí adelante, la fiesta y la emoción, sino lo que vivimos atrás, que es también muy emotivo. No solo por llevar un sueño, sino, no sé, es algo muy bonito. Creo que debería experimentarlo todo el mundo. Mira, ¿sabes lo que estoy pensando mientras te estoy haciendo esta pequeña entrevista? Mira, que te vamos a escuchar y vender en fiesta, porque esa chica un poco tímida, que no quería hablar, ha demostrado que tiene la mente muy bien amueblada y que sabe lo que dice y dice lo que quiere decir. Muchas gracias. Muchas felicidades, mujer. A disfrutar de tu barrio, de tu gente y de tu fiesta. Muchas gracias a ustedes por estar con nosotros esta tarde. Y mira, y a la Virgen de las Nieves le pedimos que tú perdures el tiempo para seguirte entrevistando. Muchas gracias. Muchas felicidades. Igualmente. Muchas gracias. Muchas gracias. Por adorar a Dios le hubiera dado la misma sangre de corazón. No te puedo negar ni una vez por tu amor y otra mujer hoy le has lloré. Pero el tiempo pasó y ya ve que por ti es la herida de amor Ya nos faltan un recuerdo, pero el recuerdo es tan fin Que no nos faltan un recuerdo, pero el recuerdo es tan fin A un paciente de alegría que no nos dejó, pero el ambiente que aún me quiero Fue este tiempo y así acabó. Ya lo de rey yo no soy sincera, ya me rompiste el corazón. No te puedo negar, dame tu amor con la luz, ya lloré. Pero el tiempo pasó y ya ves que por fin es el cariño de amor. Ya lo de rey yo no soy sincera, ya me rompiste el corazón. Ya lo de rey yo no soy sincera, ya lloré. Ya lo de rey yo no soy sincera, ya lloré. Ya lo de rey yo no soy sincera, ya lloré. Ya lo de rey yo no soy sincera, ya lloré. 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 ¡Gracias! 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 Usted es el cocinero, ¿verdad? ¿Usted es de aquí, de Marzagán, amigo? No, no, no. Pero está participando en la romería. Tengo un hermano aquí. ¿Y usted en todos los lugares que va, no hace sino llevar comida nada más? No, más bien lo que organiza es mi hermano. ¿Y usted está participando, verdad? Participando. Pues bueno, la fiesta se hace con participación de los forasteros también. Sí, claro. De la gente de afuera. Siempre. Enhorabuena. Si no hay forasteros, no hay fiesta tampoco. Enhorabuena, amigo. Venga, también. Mira, la primera vez que pica la carne no es, mira. Señor. Muy bien. No puede faltar en la fiesta de esto. Gracias. Bien, aquí estamos en la ermita, Nuestra Señora de las Nieves, Marzagán, municipio de Las Palmas de Gran Canaria, donde en breve instante va de comienzo la ofrenda en honor a la Santa Imagen. Esta es la ofrenda en honor a Nuestra Señora de las Nieves. Y tenemos a la parranda, Locorete de los Urdes, participando en esta gran romería. Locorete de los Urdes. Romería, ofrenda a Nuestra Señora de las Nieves. Esta es la ofrenda. Marzagán, Las Palmas de Gran Canaria. Entrando productos para los más necesitados. Es la ofrenda a Nuestra Señora de las Nieves. ¡Ay, que dice acá su vida! ¡Sí, que la llena su madre! ¡Sí, que la llena su madre! ¡Sí, que la llena su madre! ¡Ay, que no te da la locura! ¡Ay, oscura y la llena su madre! ¡Ay, que no te da la locura! ¡Ay, que no te da la locura! ¡Y todas las cosas del mundo! ¡Que se quejá del agua por el sol y la llena su madre! ¡Sí, que 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 la llena su madre! ¡Abre! 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 ¡Répásate el motor! ¡Que se pesa del agua por el calcurador! ¡Abre! ¡Abre! ¡Répásate el motor! ¡Que se pesa del agua por el calcurador! ¡Abre! 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 ¡Vamos a ver! ¡Un, dos! ¡Vamos! 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 Padre, pido que nos cuide y que vive mi corazón. No me canto ni te vayas, ella es mi emoción. Padre, el día de la piel es la costura de misión. Padre, el día de la piel es la costura de misión. Padre, el día de la piel es la costura de misión. Padre, el día de la piel es la costura de misión. Ando preñando a mi gente, tu lleno de devoción Ando preñando a mi gente, tu lleno de devoción Ella grita, es hermosa, es la madre del Señor Yo te pido que no cuide y que vive mi corazón Yo te mando y te vayas, ella es mi gran sabiduría Padre mía de la tierra, es la más pura bendición Padre mía de la nieve, es la más pura bendición Y yo te mando y te vayas, ella es la más pura bendición Bendita mi tierra huache, bendita desde aquel día en que el sol besó mi frente y aprendí a cantar por día. Por el azul grande de tu cielo y por el mar que te baña, bendita mi tierra, guay, eres orgullo de España. Polita, la Gran Canaria, con el logro por bandera, dorada, fuerte, ventura, y lanzado de costera. La palpa, cúmera, verde, el hierro de la vegetalía, el rey de corte rife, bendita tierra, canaria, bendita mi tierra, guay, bendita desde aquel día, en que el sol besó mi frente y aprendí a cantar por día. Por el azul grande de tu cielo y por el mar que te baña, bendita mi tierra, guay, eres orgullo de España. Polita, la Gran Canaria, con el logro por bandera, dorada, fuerte, ventura, y lanzado de costera. La palpa, gomera, verde, y el hierro de la vegetalía, en que el de corte rife, bendita tierra, canaria, bendita tierra, canaria. ¡Vamos! ...no quieres que vuelva por aquí jamás, y sé que si vuelvo el rosa de la muerte, que por Navidad me va a dejar. ¡Ven a ver! Mientras no asustarte para que te dices, pero eso nadie lo podrá lograr, mientras tú te quieras yo estaré presente, cerca de tu casa para platicar. A mí no me asustan mis polémicas largas, que sólo presumes por abandallar, yo soy de los hombres que no temen nada, aunque esté perdido, no me sé rajar. Si mi pretendiente quiere que me fuera Entonces alguno que los burlaré No sé de un dueño que no lo quiera Al fin del traviese te lo quitaré Mañana sin falta que estaré presente Ya sabes la hora, no me quedes mal De lo que te dije, no tengas pendiente Solo Dios la vida me puede quitar A mí no me asusta ni por lengua larga Que solo presume por amar, vallar Yo soy de los hombres, no teme nada Y aunque te he perdido, no me serás Esta noche no alumbra La parola del mar Esta noche no alumbra Porque no tiene ganas Porque no tiene ganas Porque no tiene ganas Esta noche no alumbra La parola del mar A mi amigo Para los coletes Director de... ...de... 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 ... 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 Amor que le dé mi cabeza, agua la lea, pa'l que no vea, a dónde irá, a parar, agua la lea, pa' la jodía. Amor que le dé mi cabeza, agua la lea, pa'l que le dé mi cabeza, a dónde irá, a parar, a dónde va a encontrar, aguaterón. Otro amor como el que dejar ¿Y a dónde vas a encontrar? Otro amor como el que dejar En una casa de campo tomamos café, tomamos café Aunque me den un millón, no digo que fue, no digo que fue En una casa de campo tomamos café, tomamos café Aunque me den un millón, no digo que fue, no digo que fue Quiero que te ponga la de colorada, quiero que te ponga la que sabes tú Quiero que te ponga la de colorada, quiero que te ponga la que sabes tú Dentro de la habitación, porque estoy acostumbrado a la mata de tu pelo